Bueno, yo soy Patricia Dimango, soy la rectora de la Escuela Técnica Nº 3, María Sánchez de Thompson, que está ubicada acá en el barrio Palermo, en una comunidad muy participativa en lo que respecta a nuestra escuela. En la maratón se inscribieron tres equipos. Lo llamativo, lo innovador para nosotros fue que interviniera para programación y robótica un grupo de segundo año del ciclo básico. Es decir, que el ciclo básico que todavía no eligió especialidad intervenga en una maratón de programación y robótica es novedoso, innovador y a nosotros nos interesó mucho porque era como involucrar a los alumnos en un área que por ahí después elijan como especialidad. Los chicos no tenían conocimientos previos de programación. Se inician en la programación junto con el profesor Pablo Linares, que a raíz de la convocatoria que efectúa en primer lugar la profesora Patricia Sraivan, logran un acuerdo, una sinapsis interesante, ambos docentes, cada uno especialista en su área, ¿no es cierto? La profesora en su área de matemáticas y el profesor Pablo Linares en el área de informática. La realidad es que los estudiantes se han sentido muy motivados, de hecho venían a traerme, junto con la profesora Sraivan, me venían a mostrar los avances, digamos, del trabajo, cómo lo iban desarrollando y se los notaba muy felices, muy contentos. Los chicos que no participaron han tenido, a través de esta participación, de estos grupos, una inquietud que creo que con el tiempo se va a ir incrementando, porque el hecho de participar en un área que todavía no conocían, que fuese un trabajo transversal con matemáticas que sí conocen, entiendo que generó una motivación importante. El día que los chicos estaban por recibir ya el resultado de, digamos, de la maratón, a ver cómo les había ido, bueno, toda la escuela estaba pendiente, de hecho estábamos, bueno, muy comprometidos con esperar el resultado y apoyándolos siempre, siempre, siempre.